El asesinato de Guillermo Martínez ya es investigado por la Casa Blanca, ahora el gobierno federal tendrá que esperar los resultados para fijar su postura de este hecho condenable. La bala que mató al mexicano Guillermo Martínez no sólo está prohibida por la ley internacional, su uso viola el programa de respuestas no letales por parte de la patrulla fronteriza que inició justamente en San Diego en 2001. Como parte de la nota diplomática que se envió y de las gestiones que se han hecho, se ha solicitado al gobierno y a las autoridades estadounidenses que clarifiquen esta situación y por qué en este caso en particular no operó parte de este programa. Pero quiero enfatizar que es un programa que sí existe, pero no en todos los sectores y no por parte de todos los agentes. Pero sí le puedo decir que las balas de goma lo matan. En conferencia de prensa, el canciller Luis Ernesto Derbez afirmó que la posible muerte de Martínez a manos de un agente de la patrulla fronteriza es un asunto que atienden los más altos funcionarios de la Casa Blanca. Ya recibimos llamadas telefónicas tanto el secretario Abascal como quien habla, él de parte de su contraparte señor Chertoff y yo de parte de la señora Rice, indicándonos que tenían conciencia de lo que era esta acción, de la preocupación de tratar de llegar a la solución adecuada y la investigación correcta y del hecho de que sería una investigación independiente. Derbez calificó como una buena señal el hecho de que varias dependencias estadounidenses hayan tomado cartas en el asunto. La respuesta que nos han dado que nos parece en este momento, quizá a algunos les parezca tibia, a algunos les parece correcta, es que en esta investigación estarán involucrados el Departamento de Justicia, el FBI y el órgano interno de control de seguridad interna. Horas antes el vocero presidencial Rubén Aguilar explicó que el gobierno aguarda el resultado de la investigación.